amigos y bienvenidos a otro vídeo en su canal si yo puedo tú también el día de hoy tengo aquí a lo que es a mi papá y a mi hermana aquí vamos a hacer algo diferente miren lo que tenemos aquí mango verde bueno para los que me conocen bien a mí me encanta el mango pero maduro mango verde nunca me ha llamado a mi hermana lo contrario ella le encanta el mango verde y mi papá pues yo creo que también le encanta lo que es lo ácido verdad o no sí sí bueno entonces el día de hoy vamos a probar con qué les gusta más en este contenedor tenemos lo que es tajín miren en este otro sal solamente solo y pepita de ayote molida y claro no puede faltar una salsa valentina bueno lo que vamos a hacer es vamos a ver quién vamos a ir probando diferentes todos con una servilleta sabe que vamos a necesitar botellas de agua bueno para mí por lo menos porque yo sé que a mí no me gusta vamos a tener la tabla de picar aquí para que puedan agarrar lo que es echar la salsa al mango así no hacemos regadero por todos lados espero que disfruten en casa no olviden darle me gusta compartir y dejen esos comentarios bendiciones bueno para decidir qué vamos a probar primero yo pienso que vamos a hacerlo de estilo piedra papel de tijera y el que gane decide ok entonces lo que vamos a hacer aquí cuando hayamos piedra papel de tijera los todos arriba de la tabla y todos decidimos a ver a ver cómo va a salir un piedra papel de tijera triple listos piedra papel o tijera ok entonces yo perdí ahora entre ustedes dos un piedra papel de tijera el que gane decide cómo comenzamos ok listo 3 2 1 piedra papel o tijera ok ganó papá el puso piedra y este puso tijera bueno entonces que empezamos tajín sal pepita o valentina vamos a empezar con tajín ok agarrar el manguito verde a nuestro pedacito de mango por favor no metan el mango dos veces al tajín aseguren cubrírselo bien para no haber repetición yo quisiera un pequeñito porque dejen no me gusta mucho ay santo los tres al mismo tiempo como vamos bueno empiece ingres damos primero creo que no se va a poder bien barra un poquito nada más pero no ahí está yo no sé por qué el mango verde imagínense ni lo he probado ya estoy haciendo caras ok 3,2,1 vamos ok a mí me gusta el tajín pero el mango verde nunca me ha llamado la atención uy hasta así siento que me hace el ojo por el mango verde a mí me gusta el mango verde pero eso sí está fuerte y a mí que no me pico y usted bueno pues estaba más o menos como le digo el tajín a mí me gustó pero no no quiero que digan ay que bastante bueno usted queda en segundo lugar decida cuál otro probamos ay ingres todavía está un pedazo grande incluye sí yo pienso que la pepita la pepita bueno vamos a poner la pepita de aigote aquí así como ya molida bueno yo no sé mucho el proceso pero vamos a ver agarra en un pedazo vamos a probar todos aquí oye arruinó pequeño ya no me están quedando pequeños a mí me toca agarrar grandes agarren solo así para que ya estén listos ahí se me mire este sí quedó así cubierto mire cómo se ve denle solo agarren y denle para adelante para mire el gasillo agarró bastante ya me dio ya me dio envidia de la buena bueno yo también le voy a poner un poco más porque ustedes ahí bueno listos vamos la pepita ok yo pienso que para mí aunque prefiero el tajín la pepita para el mango verde lo sentí mejor porque disfruté mejor el sabor y no se sentía tan fuerte como el tajín contrarresta un poco el sabor del mango y usted cuál es su favorito hasta ahora la pepita la pepita bueno yo me gusta cocinar bastante así que lo mío es la sal por un poquito vamos a probar con lo que es la sal esa es la decisión entonces vamos a agarrar agarrando un pedacito como le digo muchas personas tal vez le gusta bastante lo que es el mango verde diferentes cosas yo no me gusta mucho de él agarren ustedes eso sí no agarren mucha sal porque entonces si tiene demasiada sal ni siquiera le van a dar el sabor el mío tiene sal así que no sé si lo pueden ver ahí tiene sal estamos listos tres dos uno muchas sal santo yo no puedo creer que ellos ni hayan tocado su agua y miren yo ya llevo a la mitad de mi agua ya papá es el que está haciendo fuerte o le gusta pero con esa cara la gente va a pensar que no le gusta bueno el último es con Valentín vamos a poner bueno en la tabla para que no yo por eso la sal la hice así todavía tenía sal todo el mango pero no mucho santo agarren su pedacito de mango y le vamos a echar Valentín ahí hoy si se quieren agarren el más grande que hay ahí ah mira ahora que viene la salsa picante todos están agarrando el pedazo más pequeño digo en vez de agarra yo yo le voy a entrar con valor agarrar el pedazo grande pero póngalo ahí le voy a echar su Valentina a mí no me gusta el chile esto va a estar bueno ay ay yo vi no igual miren para que no digan que hay trampa miren como quedó el mío ok y agarrando por abajo también listos todos bueno si nos ven llorar no es por lo picante es que hay calor aquí tres dos y uno bueno vamos que pasó no que les gustaba no con esto definitivamente bueno te agarra agua yo sé que quiere agua también dice que no bueno amigos esto fue reacciones a mango verde no olviden dejar me gusta y yo más que nada vamos a dar nuestra recomendación antes de irnos yo pienso que pepita o Valentina creo que son los mejores para el mango de mi parte usted que piensa pues yo pienso que la pepita y la sal la sal hace que que traiga más el sabor de lo ácido del mango su decisión es pepita y la sal y este es el que alpaca un poco lo ok pa usted cual sería sus dos si tuviera que coger dos pepita y el Valentín pepita y el Valentín bueno al parecer coincidimos en algo a todos nos gustó lo que es pepita amigos no olviden dejar esos comentarios vienen más videos vamos a tomar un minuto rapidito para hacer unas menciones de los comentarios del día de hoy domingo rápidamente para poder ver quienes nos están comentando gracias a todos que tenemos aquí jerry lópez júnior thunder game braulio hiró videos el salvador tenemos a roberto bryce jiménez mi cartera con cupones wilfred grutierrez mateo herrera angela giraldo y vilma florian flaco héctor galeano y por último el mundo de caiden le digo solo leemos uno de los pocos comentarios que tengan si quiere que su nombre sea mencionado en otro video dejen esos comentarios en este video díganles que les gustó y que quiere que probemos la siguiente vez espero que les haya gustado nuestra reacción a lo que es el pepino digo el no pepino mango verde con diferentes cosas y lo que recomendamos recuerden este es mi canal pero pueden visitar el canal de mi hermana en la cocina en la cocina con chayotín arroba con chayotín 502 y siempre mi papá aquí dándonos el apoyo aquí estamos duro jaja bueno amigos recuerden esto fue si yo puedo tú también puedes y ustedes en casa si yo puedo tú también puedes eso bendiciones nos vemos hasta el próximo video hasta